Espérate Y ahora perrito Ey No Oh si Este es el primer lugar Va a llevar más de 50 puntos Es más creo que va invicto Ven ya Hasta casi 30 fechas Ey men ayer le querían robar Espartano Susana había cambiado El resultado de otro partido viejo Después mágicamente Dije que cuando ya Hasta los otros rivales Habían dicho de que no Que raro Pero si yo vi que estaba en segundo Que Espartano es el justo ganador Ahí dijo el men Oh perdón que me equivoqué Dijo que alguien había reclamado Le piden fotos de quien le había reclamado Que estaba mal el resultado Y no pudo dar Bueno Este Espartano Turín fue el de Gustavo Es que no sé si fue la administración O Turín No sé Por eso te digo Y cuando le pedimos pruebas De que el de Turín le dijo que lo cambiara No sé A medio tiempo Le cuento Dale 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 Para mí Si, si, es que como miré que el otro no subía, me tocó subir a mí. Sacala, sacala. De mucha presión. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Han regalado la posición. Vamos, salgamos por el medio. Gronto, así puede ser. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Que bien aplica la ley de la ventaja. Calderón. Si. Y ahí le pega la pelota. Mal, es que estamos saliendo mal, loco. Estamos saliendo el pelotazo. Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Vamos, laterales. Vamos, men. Alcaldito, tiene a tomar uno. Talcadita, tiene a tomar uno. What the fuck, men. La estoy dando suavecita, men. La, por favor. Va a ir a la relación al ceroto Pum, a Bo en la falta Perr La regla, puch Figueroa, Herrera, abre la cancha, maravillosa intención que nos llegue a destino. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma, Figueroa, Herrera. Buena fangue. Vamos por tío. ¡Que perdemos los balones, meeeen! Dale, loco. Estoy, meen, pero es que el pase tiene que ver cuando es. Y ahí está, una vuelta, lo perdés, la oportunidad de cierre, el pase. Padoín, Martínez, le faltó muchísimo para hacer daño. Calderón. Y Visevic, juegan por el carril de afuera. Ahí se le fue la boncha. Ahí tiene un regalito para la defensa. Calderón. Se abre camino sin problemas. Puede meter el centro. Pase bastante peligroso. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. No hay duda alguna. Hay falte, hay tiro libre. Cuidado, que desde el saque alemán no pueden hacer daño. Este va. Quienes tiran el centro. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córder a la vista. Se viene el tiro de esquina al área. Juanmo. ¡No! El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. La verdad, esas oportunidades, Fernando, no se deben escapar. Ahí van buscando el costado. Cuidado, que pueden terminar en gol. Calderón Muy buen balón Al espalda de la defensa Buena pedida Vamos a agarrar el balón No tenemos nada Estoy cansado de correr Correr para todos lados Ahí en ese momento exacto Que estoy solo Ahí tiene que ser el pase con X rápido Regalado el balón Hay que oportunidad de cruzarle y hacer daño Bueno, ala Lejos se va la pelota Horrible el pase Hay que estar más atento La va a cruzar Van del centro para abajo Un centro que termine Nada Llega el entretiempo Estamos jugando mal Tenemos que cambiar esa actitud No me gusta a mi decir nada Tampoco Pero Cierto este equipo Bueno Nosotros tenemos buenos jugadores También Sonido de commencé Para Todos muchos jugadores Salermen ¿Qué onda, Ale? Sin distracción, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo Buah, buah Vamos Calderón Ahí va, habilitado para definir Cuidado con esto y puede ser A ver en qué termina esto Y han conseguido alejar, el peligro era buena Calderón, centro al área, muy congestionada Hay peligro en el pase, ojo Ahí van las pelotas en el área Esa pelota es buena, cuidado Buen cruce Vamos a agarrar el balón La próxima vez que la agarramos no la despejemos Tratemos de salir jugando Por favor Salgamos Calmado Calmado, calmado, calmado Calmado Calmado, démosle vuelta Tranquilo No, ya vamos con el pase largo Luego loco No, ya vamos a agarrar elété Loco 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 y eso pasa cuando se juega al límite fuera de juego vamos, acercámonos dale Fangia, tranquilo eso, tranquilo dale vuelta eso, tranquilo rápido rápido cuando me tenías tranquilo, volví atrás vamos, démosle vuelta atrás atrás ahí está muy cubierto el MSD pueden hacer ya vamos, tranquilo, lo mismo hay una mentalidad veamosla dando de vuelta eso, hasta llegar al otro lateral tranquilo eso, dale, tranquilo de vuelta vamos, pon esa vuelta ahí el defensor lo está esperando estamos tocando bueno bueno Ronaldo les pido que jugamos calmados o sea, no les estoy diciendo que vamos a remontar con eso solo les pido que probemos y veamos como juguemos como vamos a jugar jugamos mal está bien pero ya probamos vamos 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 buena Ronaldo vamos vamos Dale, X, rápido Buena, buena, buena Tranquilo Tranquilo Vamos, vamos un poco eso Vamos un poco Estoy ahí Muy bueno, Tradi, la pelota es suya Flamini ¿Será que se viene el gol ahora? Martínez Buena, ahí es la del guardomita El árbitro que levanta el cartel Se van a jugar dos minutos más Calderón Magnífico donde coloca el balón Para generar una jugada peligrosa Y aquí tiene la posibilidad Para levantar la bandera Figueroa Y con este marcador termina Desnivelamos la posición al menos Ya atacaron menos ellos Bueno, Ronaldo No te dijeron nada Cuando le pediste las pruebas De aquello No, pues Cuando es que el problema fue con Es que pone Contacte, contacte al chambre ahí Pues El primero manda El man mandó de una ¿Cómo es que se llama? La banda Felicitándolo a los equipos De que Que habían ascendido a primera Meraíma Meraíma